mi gente que pasa como estamos vamos a darle cañita y ardinocrisis 2 donde lo dejamos con nuestra memoria 2 y aquí y nada gente vamos lo dejamos aquí estuvimos con nuestro amigo con nuestra amiga regina y un segundito estoy aquí mirando la cosita dejamos por aquí nos pasamos a la prueba subacuática esa prueba que un coñazo y y nada vamos a continuar con nuestro amigo dylan nuestro amigo peluqui yo como aguanta esto y me gustaría comprar una arma que vivimos aquí pero no hay manera gente no tenemos todavía puntitos pero ahí sí que es verdad que hay un arma que me mola mucho que esta pero esta la vamos a comprar ya porque me recuerdo ya más o menos cómo iba la cosa aquí y creo que un arma secundaria que que aún no nos la vamos a poner pero que dentro de un momentín creo que sí ya hoy no me ha dado tiempo ahí lo tiene que ver para ti esto ya aguanta no es que ya aguanté más sino que también tenemos ya que seguimos con las capetas y ha salido el disparo a mí no es este arma ya se queda un poquito corta gente empieza a quedar corta ya pero bueno qué vamos a hacer qué vamos a hacer gente lo vamos a seguir utilizando hasta que nos podamos comprar el rifle ese y pasito para atrás y de ahí lo tiene si se queda muy muy no se queda corta se queda muy corta no este arma no está asegurando jejeje no está viniendo muy bien este arma y y un disquete he encontrado un nuevo archivo de dinosaurio vamos a darle caña y nos transevía jude con el nombre no? interbicho sin significado conocido bueno pues vamos a llamarle lagarto feo de cojones mide 3,7 metros y 1,2 de altura observación la ruta cavernosa que conduce a Edward City pasa por un túnel volcánico hace dos años el volcán se volvió activo y coincidió que empezaron a aparecer estas estas criaturas de cuatro patas parecen preferir lugares calientes y oscuros como el ave como el oscuro como hábitat al principio creíamos que estas criaturas de cuatro patas eran herbívoros debido a la escasez de presas vivas en su hábitat hostil y subterráneo cuando atacaron a uno de nuestros hombres nos dimos cuenta de que en realidad eran carnívoros aunque son criaturas lentas debemos hallar el modo de determinar con sus ataques nota de combate todavía tenemos que encontrar la manera de combatir y nos transevía al lagarto de cojones feo tiene una coraza protectora muy dura que parece virtualmente virtualmente impenetrable ningún arma convencionada parece dañarle tiene una mandíbula potente con la suficiente fuerza como para aplastar un casco la única debilidad que le hemos encontrado reside en su ataque cuando lo hacen se levantan sobre las patas traseras exponiendo el estomago esta es su oportunidad esta es su oportunidad de dispararle parece ser que es su único talón de Aquiles tenemos actualmente un prototipo de armas en la fase final de desarrollo se trata de una mina que debe poder dar la vuelta a la criatura para ponerla sobre su espalda no estamos seguros de que realmente funciona creo que es la arma que que hemos comprado y mira esta mira esta madre mía vamos a ponernos el machetito este amigo el machete y le damos aquí y nos volvemos a cambiar nos volvemos a pasar esta es la arma que le da la vuelta a esta gente le vamos ahora nos la pondremos orilla del lado ahora nos pondremos ese arma nada piquitiqui si yo creo que ya aquí no lo vamos a poder poner porque no hay velociraptor eso quiere decir que ya por aquí andaron cierto y regina regina aparece desaparece es una crack esta tía macho el peluqui no el peluqui si desaparece es porque se ha quedado metido encerrado en algún sitio y no se te la sabe eso tenelo ay 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 te casas aquí vea al carajo a orilla del lago 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 eh a no ser que te de en la boquita eh 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 mira jajaja como me come toda la oreja eh vamos a tranquilizarnos ya que ya os estáis pasando de las vallas yo sé que me tenéis cariño pero ah nada chiquita chiquita hombre ahí o no aguantadna es que este arma ya se está quedando pero es que la de la bola necesitamos el el rifle ese braca candelita necesitamos el rifle vamos a ponernos aunque de todas maneras aquí esta aquí un textos bicho creo que viene bien esta aquí estamos ya aquí nos va a salir el lagarto feo de cojones y lo queremos y con esta habilidad con esta arma pues si porque acabo he gastado uno mira me viene de lujo ya mismo está por aquí no ha seguramente no aparezca una cinemática cuando estemos interior de la cueva y con este arma le pegamos intracas ya se empatrapó pega un torta ahí está miralo venga patada muerto sencillito y para toda la familia mira 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 guau que soy un macho no lo tomo por culo no lo tomo por culo se matan se matan como chinche pero no tenemos hay que recordar que no tenemos que no tenemos apenas munición de ese arma eh me mata perfectamente con eso otra que están aquí uy ponemos a los dos ahí voy vaya por dios corre 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 que se da la vuelta nos quitan bastante vida también hay que decir nos quitan bastante vidita necesitamos punto 20 uff es que el problema de me quedan 4 me quedan 4 me voy a dar pero aquí no hay nada en verdad no no si no si no si uy le he dado dios no vean notas sabe anda que me he curado porque de una hostia te empapela toda la boca te la lleja te la deja buena te la deja guapa la boca no tenemos mucho eh ay es que no tengo más no tengo más arma de él madre mía matarlo así no vamos a ver negro no vamos a ver negro voy a cambiar de arma porque ya es que esas no tengo osea que vamos vamos a emplear este no es lo mismo pero me estamos dando la calaba como podamos ahora me quedo sin arma ya está hombre está alto jugar que te gustan jugan mucho tío no tengo arma estamos en la fucking y de esta tengo 17 balas juh pero me parece que vamos a tener que escapar gente que no nos vamos a enfrentar mucho esta gente porque no tengo bala de nada ya estoy seco Ceguito. Ni una pistola. Hostia, ¿y ahora qué? ¡Ah! No voy a poder ir. No voy a poder ir. No voy a poder ir. Que no, que no. Que estoy retrasado. ¡Para atrás! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! Necesito, ahora necesito ese asma. Para reventar eso. ¡Puff! Pues para atrás ya sabemos lo que hay. Mira dónde está ya. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! ¡Marcamos unos fail! ¡Vaya fail! ¡Joder! ¿Y por aquí voy yo que sé? ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡No! Venga, no me habéis dado ni de coña. Habéis que iba cuatro veces. ¡No! ¡Sí, claro! ¡Joder! ¡Joder! ¡En serio, tío! ¡Hostia! ¡Guau! ¡Quítate de aquí! ¡Guau! ¡Gracias! Todo un detalle de tu parte. En serio, tengo que ir allá, tío. Es que me sale muy raro que... ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Joder, tío! Es que esto... De verdad que vaya a tener la marcha. Muchas veces... ¡Quitalo de aquí! ¡Venga! ¡Más vida! ¡Un toque y te matan! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Anda! ¡Viva de aquí! ¡No, no, era por aquí! ¡No, era por aquí, no, era! ¡Por aquí, no, era! ¡No, no, no, no! Esto luego... ¡Venga, sí! Lo que tú digas. Lo que tú digas un poco más. Pues nada, gasta aquí de todo. A lo tonto. ¡Ah! ¡Vete! A lo tonto, porque... ¡Joder! ¡Qué bien! Nos lo hemos marcado como... Como unos retarders. Creo que todavía estamos aquí, tío. Aquí no aparecerán, ¿no? Bueno, ha sido... Ha sido bastante épico. Tampoco... Lo que no me ha gustado es el tema de... De haber gastado todo y... Y tener que ir a por más cacharros de estos tíos. Vamos a ir reventando cabeza, pero conforme vamos corriendo, ¿vale? ¡Yegi! ¡Yegi! Esquivando como podemos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Mi intención es... Y a comprar... Y punto. ¡Uy! ¡Yi! Por aquí. ¡Yi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ole! ¡Yi! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi lo hago fácil! ¡Quita de aquí! ¡Fuera! ¡Ah, que no tengo balas! ¡Ya! ¡Mira, no! ¡Me quiere dejar de picar la cabeza! ¡Coge! ¡Dios mío! ¡Ni una bala! ¡Oh! Lo siento, gente. ¡Qué titonicto está mal de... Y... ¡Cómo no! Y... ¡Venga, así! ¡Reventadme ya! ¿Por qué no? ¡Vaya fatiga! Pues no la que hemos liado... Con el tema de la munición, macho. ¡No! Esto de verdad que os juro que... Muchas veces... ¡Ey! ¡No! ¡No! Los peros no lo siento. Lo que me faltaba es de aquí... Un alozario de eso. ¡Uy! ¡Ah! Ese sí me ha dado. ¡Tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara. ¡Tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-t que no lo que tenemos es que este arma es que ya recargarla me da una fatiga y compra mierda de esta punta pala 20 más 20 mati y la recarga 40 vale por ahí bien empezamos guay ya vamos a cargar esto por tener la carga y ahora si se puede pues se compra no he comprado porque no tenemos punto porque ese alma va de más que ya tienes que entregar tu arma al demonio y si él quiere después te vas a tener que hacer sacrificio para poder comprarse alma necesita y más como de macho y está nada me añadimos un poquito más a ver si es sin y ya tenemos ya ven y nos compramos ya lo siguiente vamos a comprar bueno creo que sí con paciencia si no me matan aquí me voy a tener que regalar me parece que vamos a hacer un truquito bueno un truquito vamos a hacer una cosita vamos a hacer una cosita porque no es que si no es que es mi manera madre mía con los palos no ay madre mía nada que no hay manera viste lo que hay aquí y este arma es una mierda este arma es que no vale para nada mi idea es seguir matando por aquí lo que venga es que no es que no ahora sí vale a ver bueno vamos a traer por aquí sé que es un coñazo mente pero es que nos evitamos el rifle vale tío y no tampoco claro que sí claro que sí venga no este no esté mal vaya capítulo vaya capítulo venga dime que no tengo todavía para arma por favor que es que tengo ganas que me digan Vale, todavía no tengo para hablar Creo que tengo que salir de aquí Para que me dé los puntos Pero como yo Soy así, de especial Ahí está Eso es para que Salimos y entramos, ¿vale? No sé cuánto 2.390 puntos nomás Esperarse un momento que No sé si con esto Nos va a dar Hasta luego Nos vemos después No sé si con esto la gente nos va a dar Para poder Continuar y comprarnos el arma Creo que son pocos puntos 2.000 y pico Tenemos 26.000 Vamos a ir más justo Vamos a ir gustito a gustito Ay, señor Pues nada, vamos a ir con Con lo que tenemos Tampoco hay más Nuestro amigo Dylan Vamos a intentar Hacer lo que podamos por ahí Y ya está No hay más Todavía a esta gente Sí, pero el problema Es los autos Esto de aquí Aunque no sale demasiado potente Perfecto, perfecto Aunque el arma no sea muy potente Pero Le podemos hacer algo Ya compraremos el arma más adelante Aquí vamos a intentar Por lo mismo Esquivar Uy 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 Hay veces que no hay manera Para acá Vamos para adelante Bien Yo como más peor No, no, no Bien, bien Pues nada Vamos a seguir A ver si Ahora tenemos Lo hacemos mejor ahora Porque antes Muy guay Ah, qué chulo Mira como Ah, qué fácil Qué fácil Y Sí, sí Muy fácil Todo lo que tú quieras Pero nos quedamos sin Sin poder pegar A salvo un vaso con esto De que Nos hemos marcado un fail Epic Que yo pensaba Bueno La verdad que partía Alguna roquita esta Pero tampoco Pero tío Que se va a hacer Romper toda la roca Tío Ya vamos a empezar Anda Ya está Y hay que se dará vuelta Me se dio la vuelta Yo te estoy dando Te apuestas que la gastamos Toda otra vez Te quieres apuestar algo Conmigo Que gastamos Toda Todo el disparo ese Y al final Tenemos que ir Vamos A cortarnos Vamos Venga Hasta luego Vale, 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 vale Y vamos bien Vamos bien Uy Venga Nos dejamos ahí A nuestro amiguito El lagarto feo de cojones Que no veo lo que quita Una torta Pum Más de media vida Pues está bien Está Como a mí Un lado por aquí Y un lado por aquí ¿Aquí qué hay? Ah, lo mismo Pero Con lagarto feo de cojones Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ay Ha fallado ahí Ay, 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 ay Me lo ha dejado ahí Me ha hecho body block Hasta luego Venga, campeones Champion Que soy uno champion Pues gente Me parece que lo vamos a tener que ir dejando ya por aquí No me ha pasado Hemos tenido mala suerte Hemos tenido que estar para adelante Para atrás para adelante Pero ya creo que ya tenemos el arma, eh Si No En fin José Luis Pero vamos a guardar aquí, gente Vamos a guardar aquí Y creo yo que lo vamos a tener que ir dejando por aquí Este capitulito Ha sido un poquito Ahí He hecho un lío Porque para adelante, para atrás, para adelante Y hemos perdido ahí un poquito de tiempo Hemos perdido un poquito de tiempo, gente Así que Pues nada Lo vamos a tener que ir dejando por aquí Creo yo Para que no se haga tampoco muy largo O no O seguí Que también Regina Yo te cubro Vas a cascar Regina Te lo digo ya Vamos Como sea este el que te tenga que cubrir Como sea nuestro amigo Dina el que te cubra Mira Mira la Regina por favor Vale Nuestro amigo Peluki Tengo que depender de este tío Me va a dar para... Sí Vale Tiene el cuarto de compañía ¡Ey! ¡No, no, no! Y yo Hay que ver, ¿eh? Ya vamos a empezar Porque yo te pego así Y te fundo Y yo ¡Ay, ay, ay, ay! Lo vea Está un poquito enfadado el chaval No me voy a apurar Porque no vea la que me ha dado en un momento el 10 ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que ve No, 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 no Corre, 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 corre Ahí, ahí Ahora nos subimos aquí Y le damos cañita Nada Se ha decidido a partirme la cabeza Y que no No hay nadie que lo eche atrás Amigo ¿Quieres disparar? Por favor No aguantas nada Por favor Sí Por claro que lo quiero Bueno, porque lo voy Hasta luego, compañero Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego O Qué bien Qué bien Ahora con nuestro amigo Dilan Yo no tengo más armas ¿Qué pasa? A mí me gusta más Este Te Quiero hacer daño No 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 Ahí, ahí, ahí No es que ya no pasa en peligro Mato yo solo aquí, eh Madre mía Lo que aguantan estos bichos es que no es ni medio Que no me quedan para allá Campeón Me parece que no, que no es muy Hombre Dios, sí, otro, venga, sí, claro Me parece a mí que me voy, me voy, me voy, paso Ahí te lleváis a por decir Ah, que hay más Pasando gata y bala por decir Vamos con esto, ya que está aquí Que no vamos, que no vamos Que no vamos, que no vamos Claro, claro, claro Yo lo veo Lo veo, lo veo Claro, si es que están ahí con unas ganas En plan, levántate que te voy a partir Todas las grimas Pero empezando por el tobillo Que os va a gustar mucho Me queréis dejar que os dispare No, 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 no No vengáis porque no quiero saber nada de los otros Pues no vamos a tener más turnos que en el trivia, loco Joder, a otra me voy a conectar Y el problema No, conectar el Sí, sí, puedo utilizar Ya subí aquí porque a ver si consigo que se suban ellos, y cuando suban me voy, vale ahora, hasta luego Corre, corre Rata, 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 rata Bueno, vamos a tomar, eh, no Easy piece Con esta tía Buen trabajo, vamos a ir Buen trabajo, ya no voy a necesitarlo Oh, que pena Perímetro de estación ponía, vale, vale, que tenemos por aquí, creo que ahora sí que lo tenemos por aquí, gente Lo que tenemos por aquí es un archivo de dinosaurios, eh Uh, Triceratops Eh, carro con tres cuernos significa, bien, bien Nunca lo habría imaginado Uy, me llaman en el fijo Longitud 8,5 metros, 3 metros de altura, observación El Triceratops es un herbívoro que se puede encontrar en las afueras de la ciudad y en los campos Cooperan entre sí y protegen los huevos de otros miembros de su especie yendo en manadas Son dinosaurios sociables, muy amables por naturaleza y no se comportan mal a menos que estén en peligro su huevo o su territorio Hace seis meses su ataque a la ciudad fue imparable Una sección de la misma fue destruida por completo Parece recordar, eh, quien les ha hecho daño o amenazado Desde entonces muchos de nuestros soldados han pagado con la vida el enfado de aquellos, de aquellos Nota de combate Si te atreves a combatirlo estás perdido Un Triceratops enfadado es imparable Lo único que le detiene es otro más enfadado Todo lo que podemos hacer para defendernos De ellos es usar armas de fuego pesadas Apuntarle a la nariz Y alejarlo tan rápido como podamos Como viven en manadas y son criaturas sociales No te perseguirán una vez que abandones su territorio Corre todo lo que puedas Vale, vale, vale O sea que aquí ya sabemos, viendo esto ya sabemos lo que nos va a tocar aquí Si, si Venga, ahora dime que no puedo comprar esto, que si Vale, no puedo comprar El problema es que no voy a poder comprar esto Y esto me apetece un montón Gente, vamos a recargar las armas Va a tenerlas ya bastante bien Perfecto Esto está bien, esto está bien Y esto, si pudiéramos comprar aunque sea unos 50 cartuchos más Que va a ser que no Y no podemos ni con esto Bueno, lo vamos a ir dejando aquí gente Lo hemos guardado ya Y ahora sí Ahora sí lo dejamos aquí Tampoco un capítulo muy largo, muy largo se nos va a hacer Así que Como siempre yo guardando más de una vez Porque soy el fin Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego No 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 No